Nuevo maratón de regalos de nivel 10 a 22, estos son los premios que se puede llegar a obtener desde oro, datapaz de color azul, plata, plata, llaves del mercado negro, desde el 13 de agosto hasta el 26 de agosto y los de nivel 23 a 30, los premios están pero 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 bien jugosísimos, desde doritos, datapaz de color azul, rojo, violeta, plata, memorium, dorium y muchos premios más. Prepárate para disfrutar un nuevo contenido de War Robots en el canal de Turbo Comande, arrasa, arrasa con todo Turbo Comande, vamos con todo. El premio es diferente comenzando con Dorito y después de eso no se te olvide ir a la tienda web de War Robots que puedes llegar a obtener los mismos premios que van a regalar todos los días en la sección de noticias dentro del juego. El link para ir a la tienda web de War Robots te lo dejaré en cada uno de los videos que se están compartiendo en el canal, hasta videos anteriores tienen los links de la tienda web de War Robots, ahí puedes entrar y reclamar el Dorito totalmente gratis y otros premios de más. Y también por si no se habían dado cuenta desde videos anteriores ya se había mencionado que al entrar a la tienda web de War Robots de Turbo Comande, ahí puedes reclamar 100 Doritos totalmente gratis. Solamente tienes que anotar tu ID, más plataforma y automáticamente en cuestión de segundos te darán ese premio para tu cuenta. Y no todo se acaba de la buena noticia que te tengo hoy preparado para ti, para que estés informado de lo más nuevo que acaba de compartir Pixonic, aún tenemos otros premios que reclamar. Una vez que comience el evento te están regalando 3 datapads de color azul plata, este datapads lo puedes ahorrar, utilízalo cuando llegue la tarea del reto de los marcadores. Y también otra cosa muy importante, si estás en Liga Campeón o estás en Liga Maestro 1, 2 o 3, anímate para llegar a Liga Campeón ya que hay un marcador especialmente para Liga Campeón en la cual puedes llegar a conseguir un datapads Ultimate totalmente gratis, full free to play. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente darle unos buenos chingadazones en el campo de batalla, hacerle daño al enemigo, capturar baliza, usar el titán y tantas cosas más que tienes que hacer en ese marcador. Esta es tu oportunidad para llegar a obtener esas datapads de edición Ultimate. Y no todo ha acabado por acá otra vez. También ve por esta sección en las tareas de bonificación, en ese lado también encontrarás un premio totalmente gratis, solamente conseguir un link que te van a compartir en la tarea de bonificación. Dale un clic, te enviarás directamente al canal de YouTube de Warrobots y vuelves a salir y automáticamente llegas a obtener ese premio totalmente gratis. Es un datapads de color azul plata, cuando lo llegues a obtener no lo gastes mi brody, no lo gastes. Hay que esperar para que llegue el reto de los marcadores para que ahí lo uses cuando más se necesite. Y como se vio en las tareas de bonificaciones también habrá más premios que van a regalar todos los días. Ve a revisar en las tareas de bonificaciones, en la sección de noticias, en la tienda web de Warrobots para que puedas llegar a obtener estos grandísimos premios. De a poco a poco se va haciendo en grande todos los premios. Cualquier duda que tengan en cualquier momento no se los olvide comentar en la cajita de comentarios cualquiera de los nuevos videos y con gusto les voy a responder cuando la pregunta es sumamente muy importante. Sale mi brody, dicho esto ahora si me paso a retirar muy lentamente a disfrutar de Warrobots del nuevo Ventus y nos vemos en el próximo video. Chao chao.